A continuación en Hashtag Casa de los Sueños. ¡Casa de los Sueños! Hola, chicas. Hola, Ken. Todo listo. ¿Para qué es este pastel? Las sirenas nos desafiaron a ver qué podíamos hacer para llevar más magia, arcoiris y luz a todos nuestros amigos. Y lo lograron. Este pastel se ve muy lindo. Me pregunto qué más podemos convertir en un desafío arcoiris. Siento que podemos hacer más. Llevemos esto a la sala de inspiración. Quizá eso nos dé una idea o dos. Sí. Sí. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué maravilloso baile! ¡Fue genial! Gracias, Barbie. Es algo que hemos estado practicando para difundir alegría y risa entre nuestros amigos. ¿Creen que podamos aprendérnoslo en los próximos 10 segundos? No creo que sea así de sencillo, pero podemos intentarlo. Oigan, se me ocurrió algo. Podemos hacer que parezca que todos nos sabemos el baile. Dime más. Bueno, ¿recuerdan el baile con la pantalla dividida? Eso es lo que vamos a hacer, pero con un arcoiris. Creanme, parece difícil, pero con un poco de esfuerzo y mucho trabajo en equipo, podemos lograrlo. ¿Qué pasa, Barbie? ¿Listo para bailar? Siempre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Terminé! ¿Están todos listos para ver el resultado final? Sí, por supuesto. Vamos a verlo. ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso fue muy divertido! Otro desafío de arcoiris creado para difundir más alegría y positividad. Y todos pudimos mostrar nuestros talentos únicos en la pista de baile. ¡Buen trabajo! ¡Fantástico! ¡Me encantó! Acabo de recibir un mensaje de las sirenas. Hola, arroba Barbie. Te desafiamos a hacer un colorido baile acuático como el que hicimos con nuestras mascotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡No puedo esperar a que hagamos este desafío! ¡Sí! Ahora digan paz si quieren un trozo de pastel. ¡Paz! ¡Y pastel! Hola, bienvenidos a Preguntale a Barbie donde tú preguntas y yo respondo. ¡Estoy muy emocionada porque hoy es el espectacular desfile de modas de Nikki! Nuestros amigos harán sus rutinas de moda para alistarse para el desfile y ustedes tendrán un asiento de primera fila. Lucia Dalia pregunta, ¿cómo se alistan las Color Reveal? ¡Oh, se están alistando en este instante! ¡Averigüémoslo! Muy bien, chicas. Nikki cuenta con que seamos modelos para su desfile de modas. Comencemos nuestra rutina matutina. Primero lo primero, a las bañeras, señoritas. ¡Qué lindas! Ahora la música para alistarse. ¡Y cinco, seis, siete, ocho! ¿Puedo usarlo? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Puedo usar el lavabo? ¡Sí, adelante! ¿Puedo usar el lavabo? ¡Claro! ¡Todo tuyo! ¡Sí! ¡Oh, sí! Espera, eso es mío. ¿Quieres intercambiar? ¡Qué linda! ¡Vamos muy bien! Sigamos moviéndonos con la música. ¡Ya estamos listas! Todas lucen fabulosas. ¿Están listas? ¡Estamos listas! ¡Andando! ¡Woohoo! Mauricio U pregunta, ¿puedes mostrarnos una rutina de cabello? Mis amigas Ginger y Lala tienen excelentes rutinas de cabello. De hecho, están haciendo un video ahora mismo. Me pregunto cómo les va. Hola, fanáticos de la moda. Soy Lala y Ginger. Y les daremos un vistazo exclusivo a nuestra rutina de cabello para el desfile de Nikki. Muchos seguidores nos han preguntado cómo le ponemos color a nuestro cabello. Así que decidimos mostrarles nuestro secreto mágico. ¿Están listos? Apuesto que sí. Presten mucha atención. Lo primero es conseguir una silla giratoria. Se sientan. Luego le piden a su mejor amiga que venga. Y las gire lo más rápido que pueda. ¡Guau! Miren este cabello. Es simple y fácil. Es tu turno, Lala. Tres sencillos pasos. Uno, busca una silla giratoria. Dos, gírala lo más rápido que puedas. Tres, cabello perfecto. Es tan simple como esto. ¡Tarán! Es broma. No creyeron que sería así de fácil, ¿verdad? Estoy segura de que no. Cambio de opinión todo el tiempo. Así que uso extensiones para arreglarme. Miren. Cabello rosado. Es grandioso si quieres probar todos los colores del arco iris a la vez. Exacto. ¿Para qué elegir un color cuando puedes experimentar con todos? Bueno, eso es todo por hoy. Asegúrense de ir al desfile de Nicky. Allí estaremos. Va a ser muy divertido. Adiosito. Ginger y Lala se despiden. María CJ dice, más rutinas de mascarillas, por favor. Iba a ponerme una para estar lista para el desfile. ¡Hora de las mascarillas! ¡Uh! Me encanta esta rutina pre-desfile. A mí también. No es mucho, pero es excelente para nuestra piel y los efectos duran mucho tiempo. Sí, nuestras caras estarán listas para las fotos. Hola, Barbie. ¿Podemos unirnos a su rutina? Claro. Adelante. Parece que las mascotas también quieren divertirse. Deberían alistarlas también. Quieren lucir bien para el desfile de modas. Se verán increíbles. A punto de salir. Alicia O pregunta, ¿puedo ver una rutina de desfile de modas? Con gusto. Sígueme. Gracias a todos por venir a ver los atuendos de la temporada. Verano soleado y fresco. Todas las ganancias irán a la Organización Benéfica de Codificación y Jardinería. La moda se trata de imaginación y autoexpresión. Se trata de encontrar tu estilo personal y divertirte. Victoria quiere ver palmeras por doquier. ¿Lista para salir a la playa o almorzar? ¿Lista para salir a la playa o almorzar? ¡Miren a Avalon! Con su falda púrpura estrellada y cabello colorido. Está lista para una noche de chicas en la ciudad. Aquí está Nova. No se preocupen. Tomará esas nubes grises y las pondrá de moda. ¡Ya! ¡Cuidado, Malibú! Un arco iris viene hacia ti. Y por último, Poppy está floreciendo en su mejor versión este verano. Bordea a mano cada flor en abril cuando pase mucho tiempo en casa. ¡Les pido un gran aplauso para nuestras modelos! ¡Ya! Y recuerden donar su ropa vieja. Dense un aplauso por apoyar una gran causa. ¡Ya! El desfile de modas de Nicky fue muy inspirador. Estoy buscando ropa que pueda transformar en algo nuevo también. ¿Qué opinan? Gracias por ver Pregúntale a Barbie. ¿Qué ropa tienen que podrían usar de otra manera? ¡Diviértanse! Hasta la próxima semana. ¡Paz! Bienvenidos a Pregúntale a Barbie, donde ustedes preguntan y yo respondo. Estaba organizando mi fabuloso armario de moda. Encontré mi vestido de princesa y decidí usarlo hoy. A veces usar la ropa es perfecto para organizar tu armario. Por eso, el tema de hoy será la moda. Daria N. dice, Por favor, haz otro video de unicornios. ¡Por supuesto! Gracias por dejarme practicar para la Semana de la Moda. Por supuesto, nos fascina tu ropa. Tengo algo muy diferente para la pasarela de este año. No es solo moda, es inspiración. ¡Woohoo! La tendencia de este verano es la fuerza, el valor y el arrojo. ¡Venga! ¡Esto es increíble! Los unicornios son hermosos, son fuertes, son únicos y tan fabulosos. Se ve hermosa. Todo salió increíble. ¡Te adueñaste de la pasarela! Nosotras también somos hermosas. Deberíamos adueñarnos de la pasarela también. Creo que la tendencia de este verano será la amistad. La amistad siempre está de moda. Tessa Baby dice, ¿Cuál es tu vestido de fiesta favorito? Oh, mi vestido plateado brillante. Pero me costó trabajo encontrarlo para la fiesta de Año Nuevo. Mira qué hora es. Espero que no lleguemos tarde a la fiesta. Ya casi estoy lista. Solo me falta mi vestido. Iré por él. ¡Micky! ¡Espero! Siempre olvido que tu armario tiene un portal secreto a Dreamtopia. Entiendo. Ahora sí vamos a llegar tarde. ¡Hola, Barbie! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hola! Oh, nos encantaría quedarnos. Pero llegaremos tarde a una fiesta. ¿Nos puedes ayudar a volver? ¡Por supuesto! ¡Síganme! ¡Aquí está su fiesta! Oh, aunque se ve muy divertida, no es la fiesta de la que hablábamos. ¿Hablas de la fiesta que tú organizaste? ¡Sí! ¡Ya sé cómo llegar! ¡Síganme! ¡Ya llegamos! Bueno, de hecho, esta tampoco es. ¿Ah, no? Pero es de Barbie. ¡Síganme! ¡Oh, bueno! Al menos encontré mi vestido. ¿Quieres quedarte a celebrar el Año Nuevo con nosotros? La fiesta se ve muy divertida. Pero tenemos que volver a la nuestra. Los invitados van a llegar pronto. ¡Sube! Dijo que nos llevará de vuelta a mi armario. ¡Vámonos! Tal vez nuestros invitados ya llegaron. ¡Qué raro! O tal vez no llegó nadie. Pues aquí hay algunos vasos. Alguien estuvo aquí hace poco. ¿Corona de princesa? ¡Ajá! Ya sé a dónde fueron. Al fin te encontramos, Barbie. ¡Y yo te encontré! ¡Sí! Saraya D. dice, ¿Hay unicornios escondidos en tu armario? Pues, una vez soñé que había algunos, pero solo fue un sueño. Creo que Chelsea también estaba en ese sueño. ¡Qué raro! Mire, ella es mi hermana Barbie. Es súper cool y muy divertida. Bueno, ahora está durmiendo, Moroco. Por eso no se ve tan divertida en este momento. Ok, Miracle. ¡Qué gracioso! Pero no hay que despertarla. Solo créeme. Es muy divertida. ¿Ninguno de ustedes está escuchando? ¡Marigold! ¡Miracle! ¡Moroco! Am, 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 am. Llévame con la flor que está a cargo. Tengo un problema con el polen. ¿Ves? Te dije que era muy divertida. Ahora, vamos a probarnos su ropa. ¿Chelsea? ¿Esos unicornios usan mis vestidos? Ah, es un sueño. Ah, tiene sentido. Descansa. Adiós. Eso estuvo cerca. Hay que volver a mi habitación. Gracias por ver Pregúntale a Barbie. Espero que se hayan divertido viéndome organizar mi fabuloso armario de moda. Ya terminé. Oigan, ¿dónde puse mis unicornios bebé otra vez? No es cierto. Hasta la próxima. Bye. Bienvenidos a Pregúntale a Barbie, donde ustedes preguntan y yo respondo. El tema de hoy es fantasía. Nuestro primer comentario es de Nicole Zeta y dice, por favor hagan un episodio sobre la montaña brillante. Aquí vamos. Disculpa. ¿Has visto a mi unicornio? Creo que la vi en la cascada hace un momento, pero no sé dónde esté ahora. Ok, gracias. Disculpa, princesa. ¿Has visto a mi unicornio? Creo que la vi en la orilla del mar, Barbie. Pero eso fue hace horas. Gracias, princesa. ¿Has visto a mi unicornio? La vi volando muy alto en las nubes hace un rato. Gracias. Ahí estás. Debí saber que estarías con Chelsea. Fuimos a volar y luego a nadar y luego a volar más y a explorar cabalgando. Fue divertido. ¡Guau! Después de todo eso, debes estar cansada. ¿Es una broma? Nos estamos divirtiendo mucho como para estar cansadas. ¡Sube! ¡Vamos juntas! Nuestro siguiente comentario es de Alexa y Barra y dice, ¿De dónde salieron las caracolas de la corona de sirena? Ah, de mi tutorial para hacer coronas de sirenas. Bueno, Alexa, las encontré en un lugar muy especial. Hola, Barbie. ¿Cómo te fue nadando? Me quedé nadando detrás de una escuela de peces y eso me detuvo un poco. Pero lo logré. Me encanta tu look. Es tan especial. Gracias. Creo que se verá mejor cuando termine la corona. ¿Me regalas esas caracolas? Son fabulosas. Son perfectas para mi corona. Y te traje una sorpresa. ¡Oh! ¡Es hermoso! Y brilla mucho igual que el mío. Brillan tanto que podremos vernos siempre, no importa dónde estemos. Adiós, Barbie. El siguiente comentario es de Jimena y dice, por favor, hagan otro video de unicornios. Bueno, me encantan los unicornios y me encantan los videos. Así que, perfecto. Gracias por dejarme practicar para la semana de la moda. Por supuesto, nos fascina tu ropa. Tengo algo muy diferente para la pasarela de este año. No es solo moda, es inspiración. ¡Woohoo! La tendencia de este verano es la fuerza, el valor y el error. ¡Venga! ¡Esto es increíble! Los unicornios son hermosos. Son fuertes. Son únicos y tan fabulosos. Se ve hermosa. Todo salió increíble. ¡Te adueñaste de la pasarela! Nosotras también somos hermosas. Deberíamos adueñarnos de la pasarela también. Creo que la tendencia de este verano será la amistad. La amistad siempre está de moda. El siguiente comentario es de Sirena Mágica y dice... Creo que deberían poner un hechizo en su casa del árbol que te convierta en nada cada vez que lo desees. ¡Eso suena súper cool! ¿Te gustan las cosas mágicas, no, Chelsea? Por supuesto que sí. La magia es lo mejor. ¿Qué harías si te dijera que encontré un hechizo que hace que la casa del árbol sea mágica? Y que si entras, te conviertes en un hada. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Te lo mostraré. ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Quiero hacerlo! ¿Chelsea? Creo que la magia no funciona para todos, pero me gusta tu nuevo look. Es cierto. Vuelve a entrar y lo intentamos de nuevo. ¡Guau! Gracias por ver. Pregúntale a Barbie. Recuerden preguntar para que yo pueda responder. ¿Quieres desfilar por la pasarela? ¡Ok! ¡Un sueño ya ahí está! ¡Siempre algo genial! ¡Hey! ¡Hola! ¡Chelsea! ¡Barbie de caramelo! ¡Honey! ¡Hola, comisario! ¡Hola, Neo! ¡Hola, Sanday! ¡Oh! Así que conoces a los unicornios. ¡Uniconos! ¡Porque amamos el helado! De hecho, es porque sus cuernos en realidad son conos de helado. ¿Nos ayudarían a resolver un misterio? ¡Por supuesto! ¡Nos encantaría! ¡Suban! ¡Les daremos la primicia! ¡Que sea una porción doble! Este es nuestro hogar. ¿O lo era? Hasta que alguien empezó a mordisquearlo. ¡Marcas de dientes! ¡Oh! Pensé que yo era el comisario hoy. Pensé que estabas vendiendo helados. ¡Oh! ¡Mi carro de helados! ¿Alguien quiere uno? ¿Qué cree que ha sucedido aquí? Mmm... Alguien anduvo mordiendo este granero. Y creo que sé quién. ¡Un osito de fresa! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Tenía razón! Saben que no deberían mordisquear el hogar de nadie. Oh, lo siento. No pensamos que nadie viviera en este granero. ¿Eh? ¡Es nuestro hogar! Ese regaliz parece un poco reseco. Podría partirse. ¡Oh! Oh, debemos arreglar esto. ¿Cómo podemos ayudarlos? No creo que nadie pueda hacer nada para arreglarlo. Podemos construir uno nuevo. ¡Wow! Los ositos de fresa lograron que todos ayuden rápido. Espero que no demasiado. ¡Chocolate negro con almendras y sal marina pasando! ¡Ventana de cristales de caramelo bajando! ¿Qué les parece? Ah, no tuve tiempo de pensar. Todo está pasando tan rápido. Y no veo regaliz rojo. Es que no lo usaremos. Afuera lo viejo, adentro lo nuevo. Ah, sí, bueno. Hablando del granero nuevo, ¿nadie hizo un dibujo acerca de cómo va a lucir? No hay tiempo. Tenemos que construir un granero. Ah, quizás por eso necesitan un plan. No, solo estamos improvisando. Oh, se me acaba de ocurrir algo. Torretas de caramelo. Solo unos pasos más. ¿Les encantará? Bien. ¡Abran los ojos! Por favor, conozcan su nuevo palacio. Con paredes de chocolate sólido. Y pisos de caramelo. Están un poco... Pegajosos. ¿No les gusta? En realidad, lo único que queríamos era... Espera. ¿Se cayó glaseado en mi cono? Digo, cuerno. ¡Se derriten las paredes! Quizá debimos pensarlo bien. El chocolate se derrite al sol. Es solo ciencia. Quizá debimos tomarnos un tiempo y hacer planos antes. Lo que decía antes de que se derritiera... No es lo que piensan. O sea, nosotros no queríamos un granero nuevo. Querían recuperar su viejo granero, ¿no? Sí. Usaremos las piezas originales de regaliz rojo aquí. Y unas paletas rotas aquí. ¿Sabes? No me molestarían algunas de esas torretas. ¿Torretas? ¡Listo! Usaremos un cono de helado. Son muy útiles. Y sabes, las escaleras funcionan bien. Escaleras, ¡listo! Creo que vi algunos pretzels pegajosos en el vertedero. ¡Nuestro planero! ¡Nuestro planero! Es útil tener un plan. Un suelto ya ahí está. ¡Siempre algo genial! Un suelto ya ahí está. ¡Siempre algo genial! Eso parece muy divertido. ¿Qué están haciendo? La reina de arcoiris Barbie nos pidió a todos que hagamos una escultura de nube. Se supone que luzca como el unicornio alado. Pero estoy teniendo muchos problemas. Hola, Chelsea. Aquí tienes naranja. Hola, Barbie. ¿Yo puedo hacer una escultura? Por supuesto. El mejor unicornio alado formará parte del Jardín de Esculturas del Castillo. Yo la conocí. A la unicornio alada, digo. ¿Ustedes no saben cómo luce? Bueno, es muy tímida. Rara vez la vemos. Así que todas utilicen su imaginación para hacerla lo más parecida a que se les ocurra. ¡A un lado! ¡El ganador llegó! En mis muchos viajes, he visto a la unicornio alada cientos de veces. ¿Cientos? Bueno, no cientos, pero sí la vi. Nadie puede hacer una mejor estatua que yo. ¡A un lado! Allí. Este cuerno está perfecto. Nuestras esculturas son muy distintas. Si solo pudiéramos ver a la verdadera unicornio alada. Esa es una gran idea, naranja. Deberíamos invitar a la unicornio alada a acompañarnos. Sí, porque si sabemos cómo luce, podemos hacer mejores esculturas. Nunca van a hallarla. ¿Para qué molestarse? Podemos encontrarla. ¿Qué dices, Chelsea? ¡Sí! ¡Vamos! Sí, hagan eso. Tengo otro problema del que ocuparme, que no tiene nada que ver. ¿Por qué tengo la sensación de que está tramando algo? ¡Reino Arcoiris Barbie! Nosotras sabemos dónde está la unicornio alada. ¿En serio? ¿Dónde? La vimos bajo el cañón de las nubes, descansando bajo el arco iris. Entonces allí empezaremos a buscar. Gracias, sirena. ¡Oh! ¡Sí, es divertido! ¡Más rápido! Unicornio alada, espera. Necesito que modeles solo para mí, para poder ganar el concurso. ¡Oh! 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 ¡Tu cola está en mi mochila propulsora! ¡Tu mochila propulsora está en mi cola! ¡Correga! ¡Ahí está! No la asustemos, es muy tímida. ¿Unicornio alada? ¡Wow! ¡Blu, hola! Sé que nos conocimos una vez, pero casi me había olvidado de cómo luces de cerca. Es hora de irme entonces. Espera, no te vayas. Te necesitamos. Estamos haciendo esculturas de ti para un concurso. No nos decidimos cuál es mejor. ¿Posarías para nosotras? Ah, no. ¿No? ¿Por qué? Tú misma lo dijiste. Olvidaste como luzco. Soy más hermosa cuando la gente me ve en su imaginación. Nunca podría quitarle esos felices pensamientos y creativos a nadie. ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Estamos pegados! ¡Yo los ayudo! ¡Ahí voy! ¡Detengo! ¡Rápido! ¡Quédate quieto! ¡Quieto! Mucho mejor. Gracias, Chelsea. Sí, gracias. Pero... mi mochila propulsora no va a resistir. ¡Oh, oh! ¡No, oh! ¡Oh, oh! ¡Nos salvaste! ¡Gracias! ¡Para eso están los amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es la unicornio helada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué no se queda? Le gusta ser misteriosa. ¿Cómo sabremos cómo deberían lucir nuestras estatuas? La necesitamos. No, si usamos nuestra imaginación. Me encanta tu cabello roja. Buen uso del color amarillo. ¿Qué hay de la mía, reina arcoiris? Tienes que admitir que es igual a la unicornio alada. Es creativa. Eso seguro. Bueno, Barbie, ¿quién ganó? Todas son geniales. No podría elegir una sola. Yo digo que todos son ganadores. ¡Sí! 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 Un sueño ya ahí está. ¡Siempre algo genial! ¡Sí! 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 ¡Sí!